Sí, buenas tardes. Mis preguntas no son tan relevantes, sino más que nada también. Dar mi opinión, yo creo que es justificado el temor que tenemos, porque no puedo hablar nada más por mí, yo sé que esto es general, es el temor, porque no sería la primera vez que el sindicato no está haciendo algo por nosotros. Están diciendo de que en el sentido por nosotros se la va a ser general. Dice, bueno, hablamos de las plazas, que se pierden, que ya no se hable de dar yo creo que yo la verdad no quería saber mi plaza ni siquiera la consideraba tampoco como algo mío o algo que me perteneciera precisamente por las leyes y todo eso. Sin embargo, el sindicato así nos lo hizo ver en algún momento. Yo llevo un puesto relativamente poco tiempo en el magisterio y el sindicato así nos lo hizo ver en ese momento. Que estábamos seguros, que había seguridad y nos confiamos, siempre confiamos. Entonces ahora resulta que pues ya no es así, sabemos que las leyes son distintas. Entonces, ¿qué seguridad tenemos en este momento de que ustedes nos están diciendo vamos a rechazar por sus derechos, vamos a hacer esto? Si derechos, o entre comillas derechos que se tenían, ya los estamos perdiendo o ya se están perdiendo. Les repito, a mí lo de la plaza, a mí no me preocupa de alguna manera porque todavía me falta mucho. Yo ya me entrego pensión, yo ya soy por cuidación. Entonces, de alguna manera tengo consciente de esta situación. Exactamente. Sin embargo, sí me preocuparía más la permanencia de los trabajos. A mí me preocuparía, efectivamente, que ustedes estuvieran realmente dependientes de esta institución evaluadora. Eso es lo que me preocupa porque si de por sí para el claro carrero ministerial que nos digan que el 50% es de enlace cuando sabemos que las situaciones de las escuelas no favorecen, cuando la situación social en la que trabajamos no favorece la educación de los alumnos. Entonces, eso complica mucho la situación y es que es el temor nacional. La permanencia en mi trabajo. Yo sé que me la voy a ganar, no tengo miedo a la capacitación, no tengo miedo a las evaluaciones. Me preocupo que se lo claren porque de repente digamos ahora el 80% y que los exámenes les suban de nivel y entonces mis alumnos que trabajan y se salen con el estómago y que ya sabemos la historia de nuestro México pues no den lo que deben dar de mí. Entonces, mi salario, el número que me apoyen para que les dejo nuestro salario cada vez nos deducen como dice usted cuando nos llegó lo de la ganas de la vida y no se va a llegar o no va a llegar o no se va a llegar y hay un chiste y un chiste y eso es lo que dice pero es un chiste y yo se va a dar bien eso. Yo presento que vamos a estar bien y eso es lo que ahora sí me pregunta ¿cuál sería la suerte de consulta en la que tendríamos que estar pendiente? ¿cuál sería el cliente? Buena pregunta las razones de consulta hay un portal en el chiste que es www.chiste.org www.mx es el portal del chiste ahí podemos encontrar por ejemplo vinculación social que es otro otro portal en el que podemos entrar y ahí tendremos también acceso a lo que está pasando miren yo no estaría tan tranquilo diciéndoles esto si no supieran que la ley me están parando eso es motivo de trabajo de varios meses los compañeros del comité seccional yo aquí a ver todos desde diciembre que nos informaron de esto no es chiqueo pero no tuvimos vacaciones nos estuvieron revisando leyes y viendo qué se puede dar especialmente para tener una idea amplia y clara entonces yo no estaría tan tranquilo si no supiera que tengo al menos en el artículo 3º respecto a mis derechos que si tenemos que estar pendientes si si tenemos que estar pendientes en el local de evaluación también pero yo confío mucho que no va a pasar nada si estamos unidos por otra parte no, pero me refiero las últimas dos preguntas porque fueron surgiendo como me fue el foro este también ¿hay alguna persona en el sindicato al cual nos podamos acercar para que nos informen acerca de los pagos de San, Forte pero de los que se están jubilando es decir ¿a quién se tiene que acercar? ¿qué documentos tienen que llevar? ¿y quién es esa persona? el compañero que nos auxilia o que es el responsable de las jubilaciones y es donde lleva San, Forte el pago de pensión es el compañero Mario Redo que es a donde van los compañeros al centro de jubilación está entrando a mano derecha donde venden ahorita un montón de gente de ahí está y el otro fue el Twitter del que hablan ¿cuál es el Twitter del que hablan? ¿por qué los vamos a comunicar? bueno ahorita lo que tenemos no sé si vengas el día de hoy lo que estamos viviendo desde que nos concentramos los secretarios generales y los espectadores no es exactamente que nos dieran el modo de acercarse y estamos diciendo que si alguien tiene fe alguien tiene Twitter un correo que no nos puede luchar con la confianza de que va a ser bien para unas años ahorita por parte del centro de la sesión 32 puede estar muy al pendiente en el correo de vivienda vivienda alguien bajo gente32 arroba conmigo ahí en el compañero Nacho Ramírez está está muy metido en lo que es toda la comunicación del correo electrónico constituyente del país eso es referente a la información amigos yo también quiero compartir responsabilidades porque mi compañera dice yo quiero que aquí entre ustedes va a estar pendiente no estamos pendientes todos por eso le pido el Twitter porque casi siempre se queda el que sí le vamos a pedir a que hacemos una relación todos los secretarios tienen nuestros correos nuestro celular nuestro teléfono saben dónde viven y aún así no nos llega la información eso es mi preocupación en la lista que pasaron anotaron su correo su Twitter digamos cuidado con la ortografía por lo cual el compañero que está capturando le cuesta dice a ver esta es R es M es M es Dio Bajo y un Medio o sea luego nos cuesta un poquito más ahí para tener cuidado porque la intención es que les hemos estado mandando pues como que doy a la compuesta de reforma les estamos mandando muchos artículos el de la escuela Charter lo pueden buscar en un artículo de David en la jornada del 3 de mayo o sea hay mucha información por ahí que estamos llegando bueno nada más comentario bueno a mi si me preocupa es que yo desde antes ya tenía yo la palabra y disculpa que se moleste creo que hay una persona que anda organizando el micrófono bueno a mi si me preocupa la opacidad del sindicato porque muchos hablamos y por lo general todos los maestros somos muy politiqueros de que hablamos en nuestro centro de trabajo que no estamos de acuerdo que no estamos de agosto ni nada de situaciones pero en los momentos como estos nos quedamos ceñados y eso bueno pues es recobable y aquí a mi se me preocupa la opacidad porque en otros lados están haciendo o toman acciones como realmente que se ven que son infarmables y aquí bueno a mi se me preocupa porque pues tenemos un gran problema de los mexicanos es que tenemos memoria en corto plazo que las cosas que suceden se nos olvidan y seguimos adelante y dentro de esto pues mira bueno podemos recordar ahorita los puntos que tocaron que fue la ley del Issste que a todos nos afectó y que el sindicato no hizo nada la imagen del docente nos ha deteriorado y no tanto frente al grupo o a los padres de familia sino contra nuestro patrón y también porque se ha permitido ¿no? yo creo que aquí todos los que estamos nos preocupa el trabajo pues nos dedicamos ¿no? hacemos nuestra función lo mejor que se puede y en este caso bueno este deterioro lo vemos en que nos pagan o no quieren ¿sí? todo lo que es el poder nos remontar ahorita se pide la calidad docente ¿dónde están los estímulos que ya tiene mucho tiempo que salió una lista y que no lo hemos percibido ¿no? ¿qué pasa con las personas que se superaron y que entraron a carrera en el material? ¿cuánto tiempo tardaron en pagar? ¿no? ya nos tratan como si fuéramos personas sin un nivel académico alto ¿no? que nos tratan como quieren entonces ahí está el interior entonces mi pregunta todas las excepciones que pusieron ahí son excepciones que vamos a tomar los maestros yo desde mucho más antes de que sucediera en este caso con lo que fue la reforma del 2001 yo llegué a ver con mis padres de familia les había yo comentado de que bueno las carencias que tenemos ¿no? desde que todo el plan es muy ambicioso donde habla que tenemos que tener bueno libros que ni siquiera tenemos donde la nueva planeación viene los contenidos nada más los movieron de bloque 1 a bloque 2 y no llevamos una secuencia de aprendizaje porque pues más bien era para disfrazar lo que es la reforma laboral yo les comenté que bueno eso se hablaba de los equipos completos que iban a contar con las tecnologías de cada 5 equipos de cómodo no hay aparte el pizarro multimedia que nosotros sabemos que jamás va a llegar porque no tenemos la capacidad económica para que el gobierno nos la proporcionen yo estoy de acuerdo en la evaluación pero también exijo porque es lo que tenemos que hacer el sindicato exigir que nos den las herramientas para trabajar no pedimos que nos lave nada pero sí que nos den las herramientas y esta opacidad bueno a mí sí me va a preocupar porque bueno hemos estado perdiendo y todas las aclaraciones que hace yo no dejan de nombrar pérdidas pérdidas de derechos que hemos logrado ahora el problema es que cuando se convierte en ley entonces ya estamos en contra de la ley entonces tenemos que hacer algo antes de que se convierta en ley ¿no? entonces lo que se pregunta es nosotros vamos a hacer todos esos puntos sindicatos ¿qué va a hacer? tú eres sindicato sí tú vas a hacer eso porque eres sindicato claro que sí y yo ya lo fui a lo mismo pero el detalle es como vamos como dicen otros se están manifestando nosotros estamos esperando a que se convierta en ley para que ya no podamos hacer nada tal vez no vamos a entender mi hoyo de esta escuela entiendo que como secretario general cuando informaste a los compañeros les lo decías se te saltaron a la yugular y así entonces sal a la calle y vamos a quemar carros y vamos a bloquear tarreteras y así vamos a no es que cuando acabo es que no en serio yo vengo de seis reuniones y hay compañeros que me lo han dicho es que yo quisiera que mis sindicatos mostrar el mundo oscuro se ve muy tranquilo amigos no computamos estrategia con impulsos porque el primer impulso yo hace rato te escuché que liberaron la francesa medio por África pero si me siguen el impulso hoy que por el juzgado que no tiene nada que ver entonces tenemos que verlo con estrategia no con impulso y la estrategia que es primero es conocer a su rato les decimos ¿quién conoce el video? y ojos levantaron la mano entonces tenemos que conocer primero y estrategias que es parte de la estrategia de la estrategia